...hierro Bueno, te quedaste Pero... Tú por allá vives, ¿verdad? ¡A suegro! Sí, señor Ok, hay una canción de la Raval que se llama Pobre Reina Le vamos a compartir con mucho gusto Gracias a los que nos están filmando porque esos son recuerdos Cuando nos toque morir nos pones tu casete ahí en el cajón ¡Buen Proымen! ¡Hej, bebe! ¡Gracias, bebe! ¡Gracias! ¡Gracias! Luzes de la ciudad en la engaña falsas luces del fiscano de la gitano despreció mi cariño sincero y mi humilde hogar El día soñaba al dinero al reina que el día llegaron el día que me hizo llorar su polo amargo de la vida antes de poder luchar se declaró vencida abuelos abuelos una lágrima por el viejo San Juan de Dios de nuestra juventud por las calles de Obregón gigantes Gómez Farías atravesando la casada independencia insurgentes José Antonio Torres 5 de Mayo ahí estaba la tarada a media cuadra el uno, dos, tres en verde tropical la luna de miel el dandy en la esquina el siete leguas en seguida la cachucha el salate el lopal el humilde callejoncito donde estaba el Monterrey la tinajita el Bambi donde los mecánicos iban a bailar todavía con la estopa en la bolsa trasera y su llave de media y los albañiles con la cuchara atravesada al cinto y pagando con morralla los choferes de la nando moderna la terrible Fiebre Amarilla y allá por la vieja central camionera 5 de Febrero el Cantón el siglo XX el Huayquiqui terrenos del Jarocho y su combo el Jarocho del Jarocho y su mano el Fulgul del Jarocho como basura que se lleva el alroyo olor como hoja seca que se lleva el otoño el otoño olor como hoja seca Yo en la uva en la noche, pido mi corazón en calle. Es verdad, ahora es reina, es verdad, ahora es reina, pero reina de la calle. Gracias.